Acá, en esta tierra, el concepto de lealtad no es una simple palabra, sino un compromiso al que nos abocamos con alma y vida, un compromiso que tiene pasión, razón e historia, tres motivos para asumirlo a toda conciencia. Siempre digo que no estábamos empezando de cero, sino de menos diez. Queríamos todo, pero era como que no teníamos nada, excepto la mano fuerte y generosa de ese compañero y amigo que venía del sur y de su compañera de toda la vida, que creyeron en los sanjuaninos como nunca nadie lo había hecho antes. Él comenzó avalando la segunda reconstrucción de San Juan. Y usted, todos estos años, pero especialmente desde que asumió la presidencia, no le ha soltado la mano jamás a esta tierra que hoy la vuelve a recibir lleno de agradecimiento. Gracias, Presidenta. Las buenas cifras sanjuaninas no han nacido por generación espontánea, sino como resultado de una fecunda tarea productiva que en conjunto hacíamos y que le ha cambiado la cara a esta provincia y que le está devolviendo el orgullo a los casi 700.000 sanjuaninos que vivimos en esta tierra. Son muchas las realizaciones que juntos pudimos ejecutar, enumerarlas sería tal vez tedioso, pero sabe, no puedo dejar de decir, bien fuerte, pero bien fuerte, la tremenda realización personal que siento como cascoteado militante de la política en mi provincia y en la Argentina, de poder ser actor de este tiempo de transformaciones, de progreso, de movilidad social que vive mi provincia y el país. Los monopolios que desinforman, habla de San Juan cuando tiembla, cuando hay un accidente o cuando pasa una cosa mala. Hoy los sanjuaninos venimos a mostrar que estamos acompañando a un país que se pone de pie y no vamos a aflojar.